Esta diminuta cosa que veis en mi dedo es la mantis de las flores. De nombre científico, Creogroter gematus. De recién nacidas miden entre 2 a 4 milímetros. Y pasan por 5 mudas de piel hasta hacerse adulta. Que entonces miden de 3 a 4 centímetros. Siendo las hembras más robustas y los machos más esbeltos. A medida que el vídeo avance iremos viendo cómo va creciendo. La forma que tienen para hacerlo es haciendo la muda, que es cambiando la piel. Se cuelgan del revés y es muy importante que tenga mucha humedad para facilitar el abandono de la piel antigua. Esta muda no salió del todo bien y le quedó una pata mal. Si os fijáis tiene una de las patas traseras mirando hacia arriba. Es algo bastante habitual en las primeras mudas. Pero no hay que preocuparse porque a medida que vaya cambiando la piel, se irá corrigiendo. Aquí la podemos observar comer. Come pequeños mosquitos y pequeñas moscas de la fruta. Lo que veis debajo de la mantis no es otra mantis, sino una de sus antiguas mudas, una antigua piel. Hay que tener siempre las mantis solas porque se comerían unas a otras. A medida que vayan creciendo, podrán comer insectos más grandes. Es importante ponerle palos o rejillas para facilitar que puedan hacer la muda. Y para aumentar la humedad, utilizo un polvizador más o menos cada dos días. La humedad ideal está entre un 60-80%. Ahora la podréis ver cazar. Pero como veis en el vídeo, no siempre aciertan a la primera. Pero si algo tiene en las mantis, es paciencia. Así que lo intentará hasta que lo consiga. Aquí la podréis ver cazar, firmado desde arriba. Un solo movimiento rápido y caza su presa con sus patas delanteras. Estas patas, llamadas patas prensoras, son unas patas dotadas de espinas y de una fuerte musculatura interna. Ya la podemos ver comer presas más grandes, como esta pequeña polilla. La he acostumbrado a que se me suba al dedo antes y después de darle de comer. La esperanza de vida del macho es menor que la de su compañera. Pero ninguno de los dos alcanza al año de vida. Aquí, como veis, ya le estoy dando moscas de gran tamaño. Si tenéis estómago para aguantar el vídeo hasta el final, podréis ver lo poco que tarda en comerse la mosca entera. No os lo perdáis, porque es interesante la forma que tiene de comer y cómo me va mirando de reojo cada vez que hablo. En cuanto rechazo algún alimento, es porque está a punto de mudar. Es entonces el momento de subir la humedad. Una temperatura ideal es unos 25 grados. Hay muchísimas especies de mantis, más de 2.000. Unas viven en zonas húmedas y otras en zonas áridas. Hay algunas que no superan ni un centímetro y otras que pueden superar los 18 centímetros. Los fósiles más antiguos que se han encontrado de mantis se remontan a unos 120 millones de años durante el Cretáceo Inferior. Estos insectos son típicamente diurnos y están dotados de una gran capacidad visual. Además, necesitan el calor del sol para que sus cuerpos alcancen la temperatura adecuada para mantener sus funciones vitales. No es cierto que la hembra siempre devore al macho, pero es verdad que a veces pasa. El sentido de su muerte es el aporte de alimentación extra para la hembra, que necesita mucha energía para llevar a cabo la puesta de los huevos. De todos modos, aunque la hembra se coma al macho o no, éste morirá a cabo de poco de hacer la reproducción. Y la hembra poco después de poner los últimos huevos. Los adultos poseen alas con dibujos en forma de ojos. Son todas verdes y lucen dos llamativos ocelos en el centro del primer par de alas. Esto lo podréis ver de aquí a poco cuando crezca en el segundo capítulo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Así podréis ver el crecimiento de la mantis de las flores. ¡Salta! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!